Problemas de atención, ok, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, no te distraigas, mira mi nariz, mi nariz, mi nariz, mi nariz, mi nariz, ahora, ¿qué color es este? Y este, y este, ahora, ¿este color cuál es? Perfecto, ahora, mira la segunda línea, solo la segunda línea, mantén el control en la segunda línea, no te distraigas, mira, mira el cubo, mira el cubo, mira el cubo, dime qué color es, ¿qué color es este? No te distraigas, sigue mirando el cubo, el cubo, mantén la atención en la segunda línea del cubo, mantén la atención en la segunda línea del cubo, ignora el resto, ignora el resto, mantén la atención en la segunda línea del cubo, perfecto, es todo amarillo de nuevo, muy bien, lo estás haciendo muy bien, ¿cuántos dedos hay aquí? Perfecto, aquí, muy bien, ¿qué número es este? Ignora los dedos blancos, 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 ¿qué número es este? Muy bien, ¿qué número es este? Perfecto, ahora, mira la luz, mantén la atención en la luz, ignoremos todo lo que sucede externamente, Vas a seguir la luz, sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz y no mires nada más que la luz, mantén el foco en la luz, en la luz, no mires nada más tú, sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz, no te dejes interrumpir por factores externos, sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz, muy bien, lo has hecho muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.